no es extranjero, no llorando el servicio el servicio del servicio al servicio hay que tener el servicio al servicio en el servicio de tu equipo 있으면 tus labores y que son los resultados mi vida los servicios de tus labores en mi vida no es tan grande pero no lo pedimos asegurarnos de que qué tenemos a ser un servicio nosotros les estamos en el timor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y también a Europa y a Portugal. Portugal es un timor, no hay un patrón. No se trata de la derecha, no hay Portugal. El estado de Portugal nunca más está en la derecha. Y pedimos un servicio de servicio. Por eso, que nos ayudan a Portugal y a la izquierda. Los que no están en Lisboa y a la izquierda. No les digo que no están en la izquierda. Ellos, ellos no están en la izquierda. Ellos, ellos no están en la izquierda. No están en la izquierda. Los servicios están corriendo y la gente está en la izquierda. No están en la izquierda. ¡Suscríbete al canal!